No todas las playas de Benidorm son de arena fina, como las de Levante, Poniente o el Mal Paz. Sus dos pequeñas calas, la del Tichimo y la Almadraba, permiten disfrutar el mar de otra manera, aunque eso sí, en todas hay servicio de hamacas y sombrillas. Y precisamente ese servicio ha sido denunciado por el Partido Popular de Benidorm porque se ofrece desde el 16 de junio sin que exista ningún tipo de concesión. Hasta ese día la encargada era la empresa RA, que hace lo propio en otras playas de la ciudad, pero renunció a seguir con él porque consideraba que no era rentable. El concejal del Partido Popular, Lorenzo Medina, denunció que a pesar de la no existencia de ningún decreto de adjudicación ni resolución del Ayuntamiento, se ha venido prestando el servicio y se ha cobrado a los usuarios hasta por lo menos la segunda quincena de septiembre, lo que, a su juicio, es totalmente ilegal. Hoy hemos presentado un escrito a la atención del señor alcalde exigiéndole que tome las medidas oportunas para que la adjudicación del servicio de hamacas y de sombrillas en la cala del Tichimo y la Almadraba cumplan con la legalidad. A fecha de hoy sabemos y somos conscientes, después de revisar todo el expediente, que no hay ninguna resolución ni ningún decreto en el que se adjudique dicho servicio a ninguna empresa. Desde el día 16 de julio hasta la fecha no sabemos quién está explotando y quién está llevando a cabo el servicio de dichas calas.